bienvenidos gente bienvenidos a un vídeo en fc24 pues vamos a jugar gente vamos a jugar lo que sería la eurocopa entonces vamos a tratar la forma de jugar al 100 vamos a elegir sería lo más esta sería el clase mundial ok vamos con esta vez ya con un equipo ya hemos jugado con portugal ahora nos toca con hungría gente vamos a probar a hungría chicos a ver cómo nos va en esta fase clasificatoria así que no hay mucho tiempo que perder y nos metemos de una mi gente así que saludos para todos bueno ahí estamos gente así se queda lo que sería los grupos vamos a jugar a darle al cien por ciento a este hermoso episodio bueno mi gente pues así se comienza el partido ahí estamos vamos de una nos metemos de una gente vamos a enfrentar a suiza en esta jornada así que pónganse muy cómodos y a jugar este hermoso episodio chicos así que nos metemos de allá ahí está yo por lo menos en lo personal gente a mí me gusta este cámara buenísimo ahí estamos esto va a ser muy complicado y se me la guía debido al ram que yo tengo es mínimo gente ahí están van con todos chicos ya que en cada partido se nos va a complicar ee lo que sería ella la fase clasificatoria y que bueno buenísimo buenísimo gran atajada del portero mi gente no sé cómo sacar tiro de esquina en fc 24 ya que ustedes saben de que yo siempre juego pero lo que es el cifra 14 bueno mi gente pues llegan a anotar el primer gol se nos complica la fase ahí están van a ver la repetición como lo hemos dejado así chicos miren qué hermoso bolazo miren nombre del portero ya casi termina el primer tiempo gente bueno mi gente estamos ya en el minuto 60 bueno tratando la forma de bueno como es posible gente como es posible a que esto no sea gol por favor no puede ser eso es lo que nos complica gente la vida como quien dice para qué venga crack vamos 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 con todo en los últimos minuticos que nos quedan pues yo digo de qué qué buenísimo venga venga uh qué bueno gente ahí está el contragolpe es fácil ya jugar así gente miren nombre el hungría gente es que no sabe jugar chicos yo sé que domino los partidos pero igual acá nos sale la cuenta con estos jugadores venga venga ahí está como son los jugadores miren muy lento gente miren qué bueno uh qué buenísimo no hombre ya no tengo palabras cómo puedes fallar eso cómo puedes fallar eso ay 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 ya se nos va de la mano gente ahí está vamos en otra jornada a ver si logramos clasificarnos bueno en otra jornada vamos a enfrentar a Alemania uno de los equipos más poderosos ahí estamos gente vamos de una así que pónganse muy cómodos a ver cómo nos queda venga qué hermoso gol gente qué hermoso contragolpe van a ver la repetición ya que la repetición vale más chicos van a ver miren cómo lo he definido miren ahí está hermoso contragolpe y qué golazo gente ahí está bueno mi gente pues ahí estamos estamos ya en el minuto 59 cerca del minuto 60 estamos tratando la forma de buscar otro gol ya que estamos ganando con un mínimo 1 por 0 pero necesitamos más goles para meternos más en clasificación gente eso no nos da la victoria ya que tenemos que ganar o empatar eh otro partido o sea la idea es ganar otro partido en la siguiente ronda gente ahí sí que no tenemos que perder porque viene la última ahí está mucho mejor si metemos otro gol más porque igual uh qué buenísimo bueno qué golazo gente qué golazo qué golazo gente al rato vamos a ver cómo va a quedar la tabla de clasificación qué hermoso gol la repetición es muy buenísimo ahí estamos realizan su cambio ahí estamos mucho mejor si metemos otro gol gente porque aunque nos empatamos pero si marcamos otros goles y no recibir más goles ahí sí qué buenísimo uy no hay que permitir goles gente qué buenísimo ojo a ese pase uff bueno bueno ahí estamos estamos ya en el minuto 86 qué bueno de este crack no sé qué golazo gente estamos humillando a Alemania ahí está qué golazo chicos yo digo de qué ya tenemos tres goles un recibido ahí está y que termine vamos a ver cómo queda la tabla en el próximo episodio con Hungría gente ahí estamos para que el vídeo sea más diferente ya que siempre elijo a Portugal o aquí o a equipos más famosos pero esta vez nos tocó con Hungría ahí estamos buenísima buenísima a ver vamos en la tabla de clasificación cómo se queda ahí está estamos ya en el en el cómo se llama en el segundo puesto ahí está diferencia un gol marcamos tres goles ahí está tres puntos así que tenemos que sacar por lo menos un un punto la próxima gente y que nos dice acá información de equipos de tercer puesto ahí está los equipos de tercer puesto van a clasificar así que nada gente nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo